La Cámara de Representantes, ustedes saben que el Secretario de Estado tiene que ser evaluado por ambos cuerpos y además ponerme a la disposición, intercambiar proyectos prioritarios ustedes saben que tengo el Concilio de Reconstrucción y la Asamblea Legislativa es bien importante en que nos dé el insumo, la retroalimentación de qué proyectos prioritarios ellos conocen No creo que esté planchado, yo respeto mucho lo que es la facultad de ambos cuerpos, de la Cámara y Senado yo habiendo estado aquí 11 años, así que yo le doy total deferencia y me expongo y creo que es el proceso democrático y respeto mucho la Asamblea Legislativa he estado reuniéndome con todos los senadores y con algunos representantes y poniéndome a la disposición si tiene alguna duda pero confiado Yo conozco la trayectoria del señor C. Hammer y como fue nominado va a tener todo el trámite requerido dentro de la comisión y estamos abiertos como comisión a recibir la opinión de los sectores que entiendan que van a opinar sobre ese nombramiento una vez ya lo tengamos a tener en consideración que esperamos sea por él De mi parte, yo conozco su trayectoria y veo hasta este momento con buenos ojos ese nombramiento de no surgir ningún planteamiento que yo conozca en este momento pues me parece que tiene todas las cualificaciones Ahora, como comisión vamos a recibir cualquier posición de sectores o individuos que entiendan, tengan algo que decir sobre este nombramiento Hasta ahora no hemos recibido ninguna objeción para el nombramiento del secretario Gracias por ver el video